El Apóstol San Juan Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo Y sigue utilizando la misma táctica Y le funciona muy bien con nosotros Nos engaña fácilmente Por eso el Apóstol nos advierte Aquel que ha sido padre de la mentira desde el inicio Y en este nuevo año que estamos iniciando El Apóstol nos da un consejo Permanezcan en Él Que a lo largo de todo este año Podamos hacerle espacio al Señor Decía precisamente un escritor, un monje Que lo que tenemos que darle a Dios es espacio en nuestra vida Porque Dios es todo, verdad Es esta realidad donde vivimos En Él nos movemos Vivimos y existimos Que en este año 2023 podamos darle espacio al Señor A veces tenemos un espacio reducido para Él Y de esa manera permanecemos en Él Permanecer en Él San Juan en el Evangelio Nos invita que para permanecer en Él Tenemos que profundizar en el conocimiento En el autoconocimiento Es muy importante nuestra historia de vida Historia familiar Historia de fe La historia de nuestra salvación Y de esa manera nos damos cuenta Quienes somos Quien eres Nos damos cuenta y aceptamos Los dones que Dios nos ha dado Con humildad A todos Dios nos ha regalado Carismas, dones Y agradecemos el don Para no volvernos orgullosos o soberbios Gracias Señor Y al mismo tiempo Cuando vemos nuestra historia Nos damos cuenta de nuestra fragilidad De nuestra debilidad De nuestros puntos débiles Por los que tenemos que orar constantemente Juan el Bautista sabe muy bien quien es En la espiritualidad es importante Que tengamos nuestro principio Y fundamento Eso nos ayuda a saber quienes somos Cuál es nuestra esencia Qué es lo que me motiva Lo que me mueve Lo que aún a pesar de las dificultades Permanece siempre Tenemos que tener ese principio Y fundamento Los cimientos de nuestra vida Quien eres Quien soy yo Como respondemos a esta pregunta Ante el Señor Y responderla desde el corazón No únicamente Desde nuestra mente Y nuestros conocimientos Desde la experiencia Que vamos haciendo De este niño De este Dios Que nos ama tanto Que este año Podamos permanecer Cerca del Señor Que Él nos mantenga Unidos A su amor siempre Así sea Amén 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 Amén